Hola, bienvenidos al restaurante Don Quijote, yo soy Toto Liera y hoy les vengo a mostrar un plato muy tradicional de la carta que es el lomo a la mostaza este ruido es fundamental para poder sellarlo voy a dejar que se selle y mientras voy a preparar la salsa en este otro fuego salsa de mostaza, para eso le vamos a dar algún toquecito vamos a poner, aparte de mostaza, una semilla de mostaza también puede utilizar mostaza de Dijon o una que se llama mostaza la antigua las caliento un poquito, no llevo a quemarlas, no llevo a tostarlas, llevo solamente a calentarlas y agrego un poco de vino blanco, un poco de tomillo, así directamente para darle sabor, siempre un poco de sal, salvo que la persona no pueda comer pero siempre le vamos a poner para que tenga sabor vamos a dar vuelta nuestros medallones de lomo, eso es lo que buscamos, ese color dorado de la carne bien sellada y una vez que le damos vuelta a la carne lo vamos a salar en la superficie que ya está sellada y está caliente, para que se disuelva la sal si yo opto por salar directamente la carne primero y ponerla al fuego, la sal no se va a disolver, se va a quemar, está bien pimienta la mostaza es agria y picante agria y picante ahí se prendió fuego un poco el alcohol bien digo esto que es agria y picante para explicar el porqué de una de las guarniciones que vamos a tener que va a ser unas zanahorias glaseadas o la salada ya de por si es dulzona lo que va a equilibrar un poco el tema del picante y del agria esto solamente lo vamos a sellar y lo voy a llevar al horno a terminar la cocción voy a seguir con la salsa una vez que evaporó el alcohol le voy a agregar mostaza mostaza común de la marca que ustedes quieran no hay que cocinarlo demasiado le voy a agregar crema crema que también sirve para pollo, para mollejas para cualquier tipo de cosa la única diferencia es que hidrato primero las semillas las tuesto un poquito le pongo un poco de tomillo vino blanco un poquito más de onda que si fuera mostaza solamente y crema este plato lo voy a acompañar con las papas noacet que para este tipo de platos tradicionales es una guarnición más que clásica toda esta carne, perdón ahí un medallón dos medallones y lo que les decía hoy unas zanahorias que le van a venir a dar ese gusto dulzón y vamos a bañar el lomo de esta forma ahí se puede ver las semillas como cambiaron el tamaño como engordaron un poco un poquito alrededor bueno este es el lomo de la mostaza espero que les guste nos vemos en la próxima receta